¿Qué? ¿Se habría nacido a las 3? ¿O se ha cambiado? ¡Fabio, se me volvió! ¡Mira lo que encontró Fabio, Matías! ¡Mira lo que encontró Fabio! ¿Qué? Este es muy alto aquí ¿Te lo guardas papá? Sí Dame, 1 y 2 Hola, Fabio ¡Pues eso! llenar para elegir ¿Bello no? No se ha sacado aquí ¡Pges aquí, mira cómo me chasen! ¿Qué ocurre? Un Agregar ¡ís y otro helmet! ¡Miraía! ¡Pues eso! ¡Se vio yo alo Lakes ¡Y algo? Tentro, dentro la Andrea lo dijo ¡Gracias! ¡Gracias!